F. Un plan de seguridad y la erradicación de grupos de choque de las escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, fueron los ejes fundamentales de una asamblea de estudiantes que finalizó las primeras horas de ayer en Ciudad de México. La asamblea se llevó al cabo tras un paro de actividades de más de 40 escuelas y facultades de la UNAM por la agresión que sufrió el pasado lunes un grupo de alumnos en la explanada de la rectoría del campus universitario. Tras una larga discusión, que duró más de 15 horas, los estudiantes, representantes de más de 50 escuelas y facultades, acordaron un pliego compuesto por 7 puntos, los cuales se discutirán en las asambleas de cada escuela para llevar su respuesta a una próxima asamblea resolutiva. Los estudiantes exigieron esclarecer los hechos del lunes, democratizar las escuelas y que los alumnos elijan a las autoridades además de acciones en favor de la comunidad universitaria. Señalaron como necesario discutir la violencia de género en los planteles, como el acoso, violaciones y feminicidios además de la creación de un plan de seguridad y la erradicación de grupos de choque, porros. También exigieron educación pública y gratuita, así como transparencia y rendición de cuentas en los recursos de la universidad. La llamada Asamblea Interuniversitaria adelantó que su próxima reunión será el 14 de septiembre, la cual se llevará a cabo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en Ná, sur de la capital mexicana. Además confirmaron que llevarán a cabo una movilización para el 13 de septiembre la cual partirá del Museo de Antropología al Zócalo Capitalino. El lunes alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco, un centro de educación media superior de la UNAM, fueron agredidos por supuestos estudiantes, integrantes de un grupo de choque, llamados corros, frente a la Torre de Rectoría, donde protestaban contra supuestas irregularidades administrativas de la universidad. Medios locales informaron de que al menos 13 adolescentes resultaron heridos, de los cuales tres fueron hospitalizados, en los altercados en los que se lanzaron cócteles Molotov. Por otra parte, en relación con esos hechos, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, informó hoy que dos probables participantes en los hechos, dos hombres de 27 y 33 años y quienes fueron presentados el viernes por la Policia Federal, fueron puestos en libertad este sábado para seguir con las investigaciones del caso. La representación señaló que en su detención no hubo flagrancia ni se tuvo acusación alguna en su contra de más que uno de los presentados, incluso, afirmó no haber estado en el lugar de los sucesos y en ningún momento se le observe los videos que forman parte de la investigación. A pesar de ello, durante sus entrevistas los presentados aportaron datos contundentes para continuar la investigación y edicar a los responsables de las agresiones contra los estudiantes que participaron en la manifestación pacífica del pasado lunes. Efe mediante un comunicado, la UNAM señaló el viernes que continuará proporcionando a las autoridades correspondientes los elementos que faciliten la identificación y detención de todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, de la artera agresión contra nuestros alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!